Estamos esperando que el temáforo cambie de color. En la plática que tuvimos con las autoridades, les estuvimos diciendo que ya no teníamos nosotros ni de dónde jalar, ni de dónde sacar dinero, que esperábamos a ver si la posibilidad de ver algo, no sé. La mejor ayuda para nosotros sería abrir, pero también si abrimos ahorita con el temáforo en rojo, pues está más complicado, no sé, complican más las cosas. Todos estamos desesperados. Y el problema es que cuando vas a abrir, probablemente ya no tengas, tú vas a tener que un tiempo para volver a aclientarte. Las personas no vas a abrir y las personas van a estar esperando la puerta para entrar a consumir, ¿verdad? Van a tener que pasar unos días.